¡Oh! ¡Eso! ¡Esa palmita! ¡Vamos! ¡Bienvenidos todos! Belita, qué linda que está, es belita poder con usted conversar Es belita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución ¡Cállate conmigo! Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cansar Es belita, si usted me quiere podemos conversar Es belita, qué linda que está, es belita poder con usted conversar Es belita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución ¡Eso! En la vida, siempre hay solución ¡Espanel! ¡Eso! ¡Esa palmita! ¡Aviva! ¡Eso! 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 ¡Esa palmita! ¡Esa palma! conversar Estelita que linda que está Estelita voy a con usted conversar Estelita siempre tienes novio en la vida siempre hay solución en la vida siempre hay solución mal que mal pero en la vida siempre hay solución Muchas gracias Salud para Euro también Eso, esa guamita, vamos Moisés, prepárenme por favor cuatro pisco sour ¿Dónde está la mesita que tiene su pisco sour? ¿Estoy escuchando triste? sin tu cariño ya va buscando olvido por no llorar sin todas las razones a ti te digo que me dejes quererte hasta la manita para que ¡Sé que te amaré, sé que te amaré más de lo que piensas mucho más te juro sé que te amaré sé que te amaré mi amor ¡Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré más de lo que piensas mucho más te juro sé que te amaré sé que te amaré mi amor ¡Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor! ¡Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor! ¡Sé que te amaré, sé que me te amaré, sé que te amaré ¡Se cansaron! ¡Gracias!